Es muy difícil Oye, esto es... Esto es demasiado, ¿no? Vean el hielo como pasa por aquí Uy Dios Ya está ahora Uy Cuidado Se lo lleva uno este viento Claro Oye, como nunca la había Uy, me preocupa la verdad Como nunca la había Oye, me adora más de un pecho Y yo la sacanazgo Oye, esto es increíble Oye, esto es increíble Oye, esto es increíble Vean 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 Aprende el rojo.